... Atraviesa el mar para salir de Egipto el pueblo de Israel atraviesa el Jordán sin mojarse ¿os dais cuenta de lo que significa para un judío el haber podido pasar por un mar sin mojarse? hay un dato curioso que a mí al menos me ha llamado siempre la atención ¿por qué? en Israel hoy día hay una dificultad pero extraordinaria para conseguir gente que quiera servir es decir, ir a apuntarse en la marina mercante no ya en la marina de guerra en la marina mercante porque en la marina de guerra van porque les mandan pero en la marina mercante hay una dificultad muy grande no va el pueblo de Israel tiene esta alergia al agua desde entonces hoy aquí tiene otra alergia curiosa que es la alergia a los caballos gracias a los caballos lograron conquistar las ciudades que estaban fortificadas en alto de las montañas en la marina mercante de Israel no sé si habrá cambiado la cosa porque no quiero hablar de memoria cuando yo estaba había cantidad de árabes de la zona de Galilea muchísimos españoles en la famosa marina mercante que se llama Tzim bueno, más famosa porque parece que se llamase Tzim es más que se llamase Ibarra pero es igual entonces esto alergia hay un dato curioso en un momento del libro de Job que Job se vuelve contra Dios y le dice es que no me puedes dejar en paz es que soy el mar para que así me persigas es curioso este detalle y el último detalle que encontramos también de este valor del agua con este así valor simbólico es el valor del agua que aparece en el libro del Apocalipsis el torrente de aguas desazadas y la descripción del paraíso como un lugar donde la suprema felicidad será que no habrá mar que hace falta tener una mentalidad verdaderamente distorsionada sobre lo que significa el agua para excluir del paraíso el mar ¿sabéis qué? a nosotros no nos entraría hasta en la cabeza lo que estaba diciendo ahora era el valor del agua como elemento de purificación el judío tiene que lavarse diversas veces al día ¿sabéis cómo lo recoge este tema también el Nuevo Testamento? el árabe tiene que lavarse antes de sus oraciones llamará la atención este dato en segundo lugar el agua de la restauración o esos mitos de regeneración tendríamos que habernos referido aquí el valor regenerador del agua sobre todo a las prácticas de los misterios recordad así brevemente lo que significa dentro de la cultura egipcia el valor del Nilo y lo que significa dentro de esa cultura relacionada con el Nilo el Nilo, el Nilómetro Isis y la asunción del agua como elemento también de regeneración en los misterios que llegan ya a la civilización romana hay una descripción amplísima en el libro de Ezequiel sobre este valor regenerador yo hoy le he puesto restauración pero viene a ser lo mismo el agua que brota del templo en el capítulo 47 del libro de Ezequiel brota del templo del templo una fuente de agua que sale hacia oriente bajaba del lado derecho de la casa al sur del altar salí por el pórtico del norte di la vuelta hasta el pórtico exterior que mira al oriente y el agua fluía del lado derecho lo que quiere decir aquí es toda la obra de restauración ideal que propone el profeta Ezequiel que es contemporáneo de esta fuente sacerdotal aparece aquí ligada a este elemento que es no un elemento racional no se puede decir dónde estaba esta agua sino que es un elemento así de tanto todo un valor simbólico lo describe de una manera que a nosotros nos hace reír y como nos hace reír pues no está mal volverlo a repetir el hombre salió hacia oriente con la cuerda que tenía en la mano midió mil codos y me hizo atravesar el agua el agua me llegaba hasta los tobillos midió otros mil codos atravesé el agua hasta las orillas midió mil más atravesé el agua me llegaba hasta la cintura otros mil era un torrente que no se puede atravesar porque el agua había crecido hasta hacerse un agua de pasar a nado un torrente que no se podía atravesar y me dijo ¿has visto? luego volví a la orilla del torrente y al volver a la orilla había gran cantidad de árboles a ambos lados este agua sale hacia la región occidental oriental, perdón baja a la Arabá desemboca en el mar en el agua hedionda y el agua queda saneada una imagen muy relacionada con la realidad de la ciudad de Jerusalén el agua de la ciudad todavía hoy el agua de las cloacas va por el llamado torrente Cedrón a desembocar al mar muerto el mar muerto es el mar donde la vida es imposible viene a decir algo parecido a aquella imagen que tiene también con el agua cuando el señor nos hizo volver de Sion perdón del desierro nos parecía soñar nuestra boca se llenaba de risa y comenzábamos a cantar porque el señor hizo lo que es propiamente un milagro y un dato imposible en la geografía de Palestina que los torrentes del Neger en vez de fluir hacia la Arabá hacia el sur fluían hacia el norte y este viene a decir algo parecido el agua del mar muerto se saneó y allí abundará la pesca porque donde penetra esta agua lo sanea todo la vida prospera en todas partes a donde llega el torrente a sus orillas vendrán los pescadores desde Engadí hasta Enegladi Engadí es un establecimiento israelita más al sur de Masara los peces serán de la misma especie que los peces del mar grande y muy numerosos el mar grande es el mar Mediterráneo pero sus marismas y sus lagunas no serán saneadas serán abandonadas a la sal a la orilla del torrenta una y otra margen dais cuenta de lo que viene a decir aquí la fuerza de purificación o de regeneración del agua que brota del templo para nosotros este simbolismo en este regenerar o nacer de nuevo aparece de una manera pues muy directa y muy clara en el evangelio que se lee en este domingo precisamente el domingo tercero de cuaresma que es el diálogo de Jesús con la samaritana llega a aquella ciudad de Sicar llega la mujer de Samaría dame de beber si conocieras el don de Dios quien es el que te dice dame de beber tú le pedirías y te daría a él agua viva la mujer entiende agua viva es decir agua que corre como es obvio y ella le dice no tienes con que sacarla el foce es hondo de donde sale el agua viva eres tú más que nuestro padre Jacob Jesús dice el que beber esta agua pues volverá a tener sed pero el agua viva que yo le daré hará que no vuelva a tener sed porque es agua que brota para la vida eterna la mujer claro no quiere entrar aquí fijaos que este diálogo es extraordinario desde el punto de vista psicológico general y desde el punto de vista de un diálogo de una mujer que quiere escaparse de profundizar diríamos que en este sentido es dentro del cuarto evangelio es una invitación a llevar adelante este mismo estudio en este curso que es entrar en el en el valor profundo de toda esta mitología no quedarse simplemente en los nombres o en los relatos en los cuentos sino descubrir profundizando estas señales que llegan de este lenguaje tan así como tan aprobado por una tradición de humanidad que va desde los principios hasta hasta nuestros días cuando intentamos hacer de este pasaje algo que a nosotros también nos diga alguna realidad que nos importa Jesús le dice llama a tu marido pues no tengo marido has dicho bien entonces bueno es que aquí hay un lío en realidad vosotros decís que en Jerusalén los nuestros dicen aquí Jesús le dice créeme llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre vosotros adoráis lo que no conocéis nosotros adoramos lo que conocemos la salvación viene de los judíos pero llega la hora en que los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad Dios es espíritu y los que adoran deben adorar en espíritu y en verdad la otra vez la mujer se le escapa no sé que va a venir el Mesías bueno cuando ya venga esto es muy judío todavía hasta el día de hoy con una cosa que se hace difícil pues cuando venga el Mesías nos lo explicará llegan los discípulos y no se atrevieron a decirle ¿qué quieres? ¿por qué hablas con ella? la mujer digo la ciudad venid os enseñaré un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho y Jesús sigue ya como es frecuente en el Evangelio de San Juan dejando el diálogo y comienza a hacer un discurso por su cuenta independiente pero en el mismo Evangelio hay una de las frases más sugestivas en relación con este valor simbólico mítico más bien digamos aquí simbólico a secas del agua dentro de una fiesta que se celebra en Jerusalén que es la fiesta de las tiendas Jesús el último día de la fiesta cuando se celebraba una ceremonia del traslado del agua desde la fuente al templo salvando pues la misma significación simbólica de aquel pasaje de Ezequiel que os acababa de leer el día más solemne Jesús se pone en pie y grita si alguno tiene sed venga a mí y beba el que crea en mí como dice la escritura de su seno correrán ríos de agua viva de su seno de su interior correrán ríos de agua viva esto lo decía refiriéndose al espíritu que iban a recibir los que creyeran en él aún no había espíritu porque Jesús todavía no había sido glorificado verdaderamente esta frase así dicha para nosotros suena pues como una frase más porque viene a ser una de estas frases que porque las dice el Evangelio las dice Jesús seguramente que tienen algún sentido aunque yo no me preocupo mucho estoy haciendo una referencia a una reflexión que dará muchísima gente ¿qué quiere decir realmente esto? si como recibiendo antes nos lo decía esa patada en la espinilla uno dice pero ¿qué significa que un señor puesto en pie en medio de una ceremonia en la que el agua es llevada profesionalmente grita si alguno tiene sed que venga a mí que se deje de ir buscando agua que el agua viva brotará de su propio interior imaginaos vosotros esto el profeta Jeremías en una ocasión hablaba también de ese ir buscando agua a otras fuentes me han abandonado a mí fuentes de aguas vivas y se han ido a acabar cisternas en el desierto que no puede mantener el agua pensad en una imagen que es todavía muy actual en nuestros días lo que puede ser una gran ceremonia junto a uno de estos torrentes de agua que son fuentes de vida de cultura de civilización de religión pues por ejemplo el Ganges imaginaos un día en Benarés al amanecer a las 5 de la mañana toda la gente que está haciendo sus lavados sus revoluciones higiene oración los cántaros que son pequeñas vasijas que cada uno va llenando que lleva después a su casa con devoción imaginaos que en medio se adaptó aquel jaleo de la música del agua que no es la música precisamente que nosotros conocemos por la música cercana a nosotros sino que es en un templete todos los instrumentos del mundo parece que se han soltado allí para batir cobre a base de vie y los mendigos la gente bañándose la gente recogiendo el agua colgando también después todas aquellas señales en las prácticas que hay por allí y alguien que se pone a gritar y decir el agua está en vosotros mismos está en vuestro interior que andáis aquí buscando agua cada mañana el agua viva brota de vuestro interior el paso tan grande que se ha dado del símbolo primitivo a lo que es siempre un movimiento no sólo de comprensión del fenómeno humano sino de humanización del símbolo dentro de este evangelio que es el más simbólico se da una identificación que muchas veces a nosotros pues si nos resulta un poco un poco excesivo san yo soy el pan agua yo soy el agua verdad yo soy la verdad esta personificación no solamente es un decir hombre pues buscar agua yo os podría dar agua es una identificación de apropiación en la intención del evangelio de San Juan al menos en su formulación lingüística es tal que declara si no inválido por lo menos realidad aparente todo lo demás según el evangelio de San Juan habría que escribir el diccionario de una manera distinta como nosotros lo escribimos nosotros el diccionario podríamos poner por ejemplo agua pues H2O lo que sea en sentido metafórico Jesús se refiere al agua como vida auténtica que brota de la persona según el evangelio de San Juan el diccionario habría que escribirlo del revés agua la vida auténtica que brota de la persona cuando ella se siente plenamente poseída de su verdad y conoce también lo que significa la relación correcta de la persona con Dios en sentido metafórico agua se le llama una cosa que sirve para alabarse para regar pero eso no es más que una metáfora no es más que una pariencia lo que quería decir así brevísimamente y ya termino es esta transformación tan enorme que se ha dado de tomar una realidad de la vida normal para expresar una realidad más profunda a terminar expresando como únicamente auténtico lo más profundo y lo que nosotros vemos examinamos con los medios de la ciencia como simple apariencia pero en realidad este esquema así como de evolución de la humanidad puede ser engañoso porque nosotros pensamos que la humanidad primitiva comenzó viendo la realidad exterior y solo en un segundo momento llegando a su realidad interior de igual manera podríamos pensar es que la humanidad primitiva no comenzó preguntándose lo que verdaderamente importa delante de cualquier fenómeno cultural importante como es este fenómeno de los mitos lo primero que se preguntó fue ¿para qué sirve el agua? o lo primero que se preguntó fue ¿quién soy yo? y por eso quizá este arco así de evolución no es más que una simplificación pedagógica quiero decir que el hombre desde el principio vio en el agua como cualquiera de nosotros ve en el fuego cuando enciende el fuego y se siente delante del fuego no solamente piensa lo que le puede decir un libro sobre el color o lo que es la combustión o lo que es ese fenómeno puramente físico sino que al mismo tiempo está pensando en una realidad interna que lleva en sí mismo y que simplemente a la vista de un fenómeno exterior o de un fenómeno sensible como es el del fuego él está dramatizando está visualizando está expresando en determinadas imágenes terminamos pues así con el agua en esta máxima asunción del símbolo dentro de esta visión llamaríamos nosotros también mística del evangelio de San Juan para indicar también la profundidad que yo creo ya desde el principio estaba contenida y que se ha formulado de maneras muy distintas quería haber sido más breve hoy pero verdad que me he alargado y perdonad porque ya el otro día se escucharon varios de que acabaron moridos pero hoy por lo menos estaréis mojados hacemos una pausa entonces de cinco minutos ¿tenéis alguna cosa que decir? os daríais cuenta de que solo de pasada se aludió al bautismo que es la recuperación del valor del la regeneración por el agua pero de pasada porque se aludió a todo el ritual que tiene la la noche de pascua la celebración de la vigilia pero es claro que estaba detrás de todo esto que dice el evangelio de San Juan en eso lo hemos imitado porque este evangelio que es el que no habla de la institución de los sacramentos sin embargo todo él como os he descrito era es el más sacramental de todos ellos porque todo el mundo es un sacramento tiene un sentido simbólico detrás de todas las realidades que va describiendo porque invita a leer más en profundidad ¿qué queríais preguntar? si queríais preguntar algo ¿qué significa el no comer sangre de un animal para los hebreos? dos cosas por un lado una visión especial antropológica la sangre es la vida así lo explica y después en esto la sangre es la vida hay un valor diríamos así tabuístico pero además significa otra cosa la relación entre Dios y la criatura Dios y la persona humana es una relación en la que siempre se quieren salvar las distancias la forma de salvar estas distancias es decir todo es vuestro pero esto me lo reservo entonces lo que de por sí podría tener en una determinada cultura simple explicación tabuística tiene una explicación también que llamaríamos así más elaborada teológica hay un sector de la vida que Dios se reserva que el hombre por tanto no puede traspasar porque traspasar eso sea extender la mano al árbol del conocimiento o al árbol de la vida sea el comer la sangre significaría llegar a ser igualarse a Dios por eso entonces tiene dos dos significados la carne si se puede comer en un segundo momento en un primer momento se decía que no por esa reconstrucción de las etapas ideales previas y esto es lo que lo que se hace claro cuando ya se pierde el sentido esto lo sabéis vosotros de sobra porque ya lo habéis visto cuando se pierde el sentido de un precepto pues el precepto se convierte simplemente en una norma descarnada cuando ya no se capta la señal el relato también se olvidó simplemente se mantiene como valor de organización de la conducta la ley dentro del judaísmo esta ley pues ha tenido un desarrollo amplísimo y vienen todas las prescripciones relacionadas con la sangre se ha visto hoy día estos alimentos casher que son preparados para los judíos en esos restaurantes especiales cosher tiene que ser sometida a un tratamiento que de alguna forma contradice lo que es la industrialización de la carne en nuestro mundo en Estados Unidos pues y en España igual un camión frigorífico que lleva carne de esta tiene que detenerse pues no sé cada cuánto no sé si son 2, 3, 4, 6 horas da lo mismo tiene que llevar un rabino que se acerque a un sitio donde tenga una manguera una estación de servicio abra el frigorífico y de nuevo riegue toda la carne por si ha quedado allí alguna gotita de sangre en Israel tuvieron una de las muchísimas crisis de gobierno en tiempos de Ben Gurion porque un matadero industrial en la zona sur de Tel Aviv Marbek el rabinato le obligaba a tener junto a los sacrificadores o matarifes un rabino que atestiguara que la carne era sangrada según las leyes del sacrificio de reses del estilo propio de los judíos la dirección del del matadero vino a decir que eso encarecería innecesariamente la carne y una de las crisis fue porque ellos quisieron ir adelante y el rabinato dijo que la carne no se podía comer por este mismo sentido pues vemos lo que es para nosotros inconcebible en términos religiosos la actitud de los testigos de Jehová el tema de las transfusiones se debería plantear pues así en un campo diríamos hoy estrictamente médico es beneficioso es nocivo y hay razones para oponerse también en razones estrictamente médicas pues como es el caso de la transfusión que provoca en un tanto por ciento elevadísimo las alguna enfermedad como por ejemplo la hepatitis pero no por motivos que hoy no tienen valor ya separados de su contexto ¿no? porque hoy nadie dice la sangre es la vida no se diría sí vamos yo creo que nadie lo diría pero en las culturas estas más antiguas pues sí se decía es eso y qué más hubo el significado perdone de una pareja de animales entrar en el arca de cada especie y todo esto es decir a mí me parece como demasiado es decir que no se no se comprende muy bien cómo puede cómo pudo Noé acaparar todo todas las especies y meterla en el arca esto me supongo que también tendrá su su significado y tanto lo que tiene es que es una simplificación tiene que plantearse un problema que es fundamental si toda la vida es destruida hay que salvar al menos una especie para que siga la vida adelante pero claro la pregunta da a entender de que el arca tenía lugar para todos y esto es una simplificación propia del relato yo no sé si yo me aclaro probablemente no me aclaro pero lo que es decir que en el arca no entró ni Noé ni entraron sus hijos ni entraron sus hijas no entró nadie es decir que esta es una construcción mítica en toda catástrofe hay que salvar a alguien por dos razones una para que la cuente y otra para que la vida siga los métodos narrativos del antiguo testamento no sólo en esta fase mítica sino en la fase histórica son extraordinariamente fijos vosotros sabéis como antes el teatro clásico tenía también sus normas aquella unidad de acción unidad de tiempo eran cánones del teatro ¿no? las narraciones del antiguo testamento tienen también sus cánones como hoy decimos nosotros esto lo exige el guión cualquier género literario nuestro tiene sus cánones uno no lo entiende lo que quiero decir en una película del oeste tú no puedes presentar a un señor que entra con sus pistolas allí y dice oye hermano ¿me podría usted poner un whisky? no se pide así ¿cómo se pide un whisky? no se puede pide así uno no entra en un salón de una película del oeste diciendo puede entrar una patada ¿no? tiene que quedar la puerta bailando ¿no? tiene sus cánones pues en los relatos del antiguo testamento hay también sus cánones les voy a poner un ejemplo es la escena de la anunciación el ángel se presenta entra donde estaba María dice inmediatamente todo el mundo ¿dónde estaba? ¿por dónde entró? sin darse cuenta de que eso no es más que el modo literario termina de hablar y se va porque un relato dentro de la mentalidad del antiguo testamento no admite que el personaje simplemente se queda allí uno tiene que decir entra sale dentro de los relatos de los libros históricos no acelta un diálogo a tres entonces antes de que entre otro personaje tiene que marcharse el primero pero es como en el teatro antiguo decía mutis por el foro imagínate que uno que no supiera esa notación que lee en otra cultura pues sacase la conclusión de que los españoles cuando se marchan dicen mutis y el otro le dice mutis y no es eso ¿no? pues por mucho tiempo cuando no se analizan así como las estructuras narrativas se cree que dice y el ángel se marchó y se piensa ah bueno pues el ángel se marchó y se abrió la puerta y se marchó sin darse cuenta que diciendo se acabó la escena ¿no? mutis se acabó la escena es lo que quiere decir bueno entonces hablando del modo narrativo de los mitos es claro que siempre tiene que tener algunos elementos que quiere mantener para prevenir una pregunta que es si toda la vida fue destruida por el diluvio solo se salvó Moisés ¿qué pasó con los animales? un relato de este estilo el arte de contar cuentos digamos así tiene que prever algunas preguntas que surgen de la narración y entonces tiene que decir toda la vida se salvó pero Moisés tuvo buen cuidado de meter una especie de cada animal nuestro profesor de sagrada escritura que era el tío del padre Carlos Pereira quien conocéis nos contaba siempre que él cuando era pequeño y escuchaba la historia de de Jonás le preguntó en una ocasión a su madre que era una persona extraordinariamente vital una señora que murió con noventa y tantos años pero que en la primera misa de un nieto suyo que era el hermano de Carlos Pereira pues los jóvenes se pusieron a bailar ¿no? y este el tío de Carlos Pereira que era el sacerdote este de una tradición así muy severa se extrañó que pusieran a bailar y se puso a criticar y la madre le dijo pero hijo tú tanto estudias las sagradas escrituras no sabes cómo David bailó delante del arca bueno pero a lo que iba este cuando era pequeño le preguntaba ¿y cómo comía Jonás estando en el vientre del pez? y dice que la madre le decía hijo ya te expliqué que Jonás llevaba una navaja y con la navaja cortaba la carne del pez y comía en los cuentos tienen que prever estas cosas ¿no? el relato tiene que prever estas cosas entonces es obvio que al narrar el relato de la del diluvio pues había que prever esto si toda la vida sobre la tierra fue destruida ¿cómo después del diluvio comenzó la vida? ¿qué pasó de los animales? pues los metió en el arca esto es simplemente un recurso narrativo ¿no? pues claro que ni Noé ni la mujer de Noé ni los hijos de Noé ni los animales entraron allí si no caemos en aquellas preguntas que se hacían cuando antes se daban las clases de religión al estilo aquel antiguo antiguo porque los que iban pues muchísimas veces pues hacían lo que podían don fulano como le preguntaba ahí en Santiago a uno que daba la clase de la facultad de mil don fulano ¿cómo dijo usted que el arca ¿quién era el que remaba? ¿los hijos de Noé o eran los monos? ¿qué era lo que les preocupaba? no sabía si los que remaba que eran los hijos de Noé o eran los monos es una pregunta por el estilo si viene aquí un diálogo todavía nos mata se presenta al rabino un judío que hacía preguntas parecidas a eso y le dice rabino ¿quién es el hombre más amado de Dios? el rabino se queda así pensando y dice pues Abraham y el tío que pone la pregunta dice Abraham pues ¿no fue Moisés el que sacó a los israelitas de Egipto de Egipto y los condujo a la tierra prometida? y el rabino dice ah bueno pues Moisés y entonces dice el tío dice rabino perdóname me parece que le he puesto una pregunta muy estúpida entonces ya el rabino le dice ¿cómo que pregunta estúpida? y tú eres el tío más estúpido que he encontrado en el mundo y tu mujer es la tía más asquerosa y como me sigas pisando te voy a excomulgar perdóname pero esta pregunta es un poco parecida pero yo no digo lo del rabino ¿eh? porque bueno ¿qué más queréis saber? después de esto no es que pensaba que en este lado había como una especie de preocupación inicial como lo has dicho de salvar un poco todo o sea que Dios ahoga pero no apreta y pero apreta pero no ahoga pero es que esta preocupación en el cuento existe solamente en el cuento bíblico porque en otros cuentos del diluvio no se preocupan de tanto o sea dicen que no se preocupen de tanto nada pues